Sí, es el hijo de Salvat. ¿Pero qué? ¿Se va a quedar a vivir acá? Porque la madre no está. Y la criatura está anotada a nombre de Ferreira. No sé si sabías que lleva su apellido. ¿No tenés otra cosa mejor que hacer? Ya te dije. Preguntale a Paco a qué hora vuelve Malek. Y dejá de dar vueltas por acá. Dale. ¿Y ese bebito? Está dormido, Pedro. Ay, si nos viera la mamá con tres bebés. Sí. Qué le diría. Se va a quedar unos días acá. Parece que Libertad está cada día más loca, que se está poniendo violenta. Qué bien. Volviste de tu paseo romántico, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Que Córdoba me dijo que saliste a pasear con Isaac y con el idiota de Severino, ¿no? Aldo, dile lo que quieras, pero tranquilo, que luego ya sabes cómo termina todo esto. Pará. Luego te quejas de lo que decide. ¿Es verdad lo que está diciendo? No sos mi papá primero y... ¿Y si salí con Severino qué? A ver. ¿Qué? Si ha salido es porque debe ser únicamente para ver al niño, ¿no, Ana? Dile la verdad, que tú sabes cómo es. Yo la conozco, yo te conozco. Vos estás haciendo esto para vengarte de Córdoba. Yo que te dije que Severino no es buena persona. Y yo, cuando intuyo algo, tengo razón. Si no, preguntale a Raquel cuando estaba con Salaberry, que era un violento y un oscuro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver? Que me hablas así, bajá la mano. Ana, ¿vos lo viste a Severino? Está perfecto si es para que vea al nene, pero para otra cosa no, ¿eh? Opinamos todo lo mismo acá. Que Ana decida lo que quiera. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que son los dueños de mi vida? Para Isaac es importante estar con su padre. Mira, nadie necesita nada de Severino. Pero si yo lo veo entrar acá al conventillo, no lo voy a retar a duelo. Lo mato. ¿Comprendés? Esta es mi casa también. Y yo traigo a quien quiero. Y Severino me cortejó y yo le dije que sí. Sí, y va a venir y vamos a ver qué pasa. No, ¿qué pasa qué? Estás casada. No podés ver a otro hombre. Ah, estás casada cuando te conviene, ¿no? Porque Manuel está con una, está con otra. Yo también puedo estar con quien quiera. Es más, quizás Severino es el amor de mi vida. ¿El amor de mi vida? Bueno, qué cosa. Salí, no me toques, ¿eh? ¿Podemos hacer silencio? ¿Qué tal, Pedro? No, no os miréis así. No os miréis así porque todo esto es culpa vuestra. Vosotros culpasteis a Córdoba. Y ahora ella quiere lastimarlo. Lo echó de la banda, ahora se verá con este tío. Yo os lo dije. Os lo dije que lo dejaré solos. Que tenían que resolver sus temas ellos mismos. Es mi hermana. Sí, pero ahora estará con ese tío imbécil de mierda, violento, cuando todos sabemos que Córdoba, además de ser su marido, sí, ha cometido un error, pero la ama. Sí, ¿te gusta este? ¿Y tuviste novedades de Lucía? No, no todavía. No todavía. Ya quiere hablar, ¿viste? Pero bueno, mejor así, porque yo me ocupo de Pedro y ella de su madre. Y estás contento, ¿no? Digo, porque no va a poder pasar más tiempo con el tipo ese del diario. No, no estoy contento. No me preocupa que Libertad enloquezca del todo. Bueno, pero aunque sea, estás más tiempo con Pedro. Sí, eso sí. Esos días podré dormir con él. Le enseñaré algunas palabras en catalán, ¿verdad que sí? Le enseñaré a patear la pelota de fútbol, lo haré del Barcelona. Bueno, apenas sabe caminar y hablar español. Está intentando, le vas a enseñar catalán. No, no pasa nada. Que aprenda los dos idiomas. Me gustaría poder hablar cosas que nadie comprenda, solo él y yo. Bueno, con nuestros hijos entonces yo voy a hablar italiano. Así me entienden solo a mí y solo nos entienden. Va, Francesca, no seas mala. Yo he perdido dos años muy valiosos en los que Pedro estuvo con Ferreira y ahora es mi oportunidad de compensar esa ausencia. ¿Te imaginas al Pedrito con esa vocecita hablar en catalán? Bueno, entonces me vas a tener que enseñar a hablar catalán a mí. ¿Si todos nuestros hijos van a hablar catalán? Claro, sí, por supuesto. Y no tendrán un nombre castizo. Se llamarán como mis dos abuelos, Joan y Albert. Bueno, te recuerdo que toda mi familia es italiana. A Francesca ya hemos negociado. Tú tienes todo aquí. Es tu tierra, tu familia, tu casa. Yo no tengo absolutamente nada. Ya ni siquiera puedo hablar catalán en mi tierra. Franco quiere hacernos desaparecer. Así que me gustaría que al menos mi tierra esté en el nombre de mis hijos y poderles enseñar catalán como hizo mi padre conmigo y con Julia, mi hermano. Me das ternura cuando decís eso. Sos muy buen parell. Pedro, yo te enseñaré a hablar en catalán. Te enseñaré a parlar en catalán, que es la meva llengua y la llengua dels teus avis. Mira, repeteix, repeteix, Pedro. Jo em dic... Pedro. 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 Me parece que no le gusta mucho el catalán. ¿Cómo que no? No, mira cómo está. Lo está intentando. Si no, está absorbiendo la información. Pero ya verás, lo vamos a conseguir. No, estoy como loco con lo de Dani y Severino. No paro de pensar en eso. Te dije que estabas demasiado duro con Córdoba. Imagínate ahora lo que te espera con él. Yo no... Lo único que quería, lo único que le pedía a Ana es que no se dejara maltratar por Córdoba. No es que vuelva con Severino. Yo no le dije eso. Bueno, pero nos salió mal. No lo nombres más a ese tipo. Yo tampoco pensé que iba a ser así. Tampoco pensé que Dani iba a volver con ese hijo de puta solo para, no sé, para venganza de Córdoba. Yo os advertí que era una locura. Estabais obsesionados con él. Al fin y al cabo, eso era un problema de ellos. Pero vosotros, italianos, pues dale que dale con que era un hijo de puta, un traidor. Anda, anda y habla con Córdoba. Decirle que vuelva, convencelo. A vos te salió. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no? Vosotros lo echasteis. Sí, pero... Esto es una locura. Pero yo no puedo ir a hablar con Córdoba después de todas las cosas que le dije. Anda vos. Sí, sí, Aldo tiene razón. Tenés que ir vos, Bruno. Siempre fuiste el más conciliador, el que más lo comprendió a Córdoba. No sé. Decirle que tiene que seguir luchando por Ana, que Ana lo ama, que la ves mala a Ana. No sé, convencelo. Dale seguridad, hace algo. Vosotros votasteis que se vaya. Y ahora debe estar enojadísimo. Y eso no se arregla así, así nomás. Tenéis que ir y pedirle perdón, no sé, o hacer un gesto, un algo. Votemos de nuevo. Hagamos eso. ¿Cuántos somos? ¿Vos? Somos cuatro. Gallo también. Somos cuatro. Ya está. Sí, sí, sí. Podemos votar de nuevo y vos lo traés a Córdoba y le decimos todos eso. Que una cosa es Ana, otra cosa es la banda y que la banda lo necesita. Sí, y sí. Y lo vamos ablandando. Bruno, por favor, anda y habla con Córdoba. ¿Cómo te fue? Bien. Ahora es el que no quiere saber nada de la banda. Y encima se le ha sumado a Gallo. Bueno, esos dos también. ¿Qué? Todo esto lo habéis creado vosotros, Aldo y tú. No sé que te extraña tanto. Con vuestro carácter, que os enojáis todo el rato y a los tres minutos bajáis. Bruno, esto lo armó Córdoba. ¿Vos te acordás de lo que le hizo Ana? Sí, sí. Córdoba estuvo mal. Pero mira, no nos tendríamos que habernos metido nosotros porque ahora Córdoba está enojado con todo el mundo. Está herido porque nosotros le hemos dado la espalda. Al final, Francesca, todo esto ya sabemos por qué pasó. Eso de echarlo de la banda, todo esto, este cuento. Bueno, somos los hermanos y nos hizo mal y no sé, pensemos qué podemos hacer ahora para que vuelvan los dos a la banda. Ya lo vemos mañana, a lo mejor está más tranquilo. Está bien. ¿Pedro se portó bien? Sí. Es más dulce, entiende todo, es bueno. Parece un mini Bruno, de verdad. Tan fácil como vos. ¿Fácil? ¿Yo? Sí. Me hace sentir como, no sé, como un tonto. No, no. Estoy diciendo que es bueno, que es bueno, que entiende rápido. Es dócil, eso. Bueno, voy a darle un beso de buenas noches y no lo despierto. No, no. Espera, espera que se acabas de dormir hace pocos segundos. Es que quiero aprovechar ahora que lo tengo aquí tan cerca. Bueno, comemos algo y después lo vas a saludar. Está bien, bueno, vamos a comer y después vengo a dormir con él. Que no es lo mismo dormirlo yo mismo, pero al menos cuando despierta quiero que me vea. No te molesta, ¿no? Que duerma con él esos días. ¿Cómo me va a molestar, no? Vamos a armar una bandeja y comes al lado de él. ¿Vale? Vamos. ¿Ya estaba todo resguardado? ¡Bruno! ¡Bruno, vení! ¿Qué pasa? Bruno. Sí, ¿qué pasa? Estaba Pedro durmiendo en el cuarto y no está más. ¿Cómo que no está? No, no estaba durmiendo con usted, ¿no se pasó? No, Francesca lo acostó y yo ahora iba a venir con él. No entiendo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Voy a ver si está arriba. Pero si no, sube escaleras. A lo mejor está jugando con Isaac o con Milagros. O debe estar escondido en algún lado. Él no hace esas cosas. Menos en una casa que no conoce. No, tranquila. Aparece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Nada, no está. No, me contó Francesca que desapareció. Pedro, ¿cómo puede ser? Se está durmiendo en esa habitación y ahora no está. ¿Tú estás con Isaac? No, no, Isaac está con Ana. Capaz se los llevó a los dos. No, no, es imposible. Yo lo dejé dormido ahí, fui a la cocina, fueron cuestión de segundos. Pero vos viste el patio. A lo mejor se los llevó a ser que te di cuenta. No, el patio es imposible que se haya ido. Es que se acabó por la ventana, entonces. No sé, lo sé. ¿El agujero del cuarto estaba tapado? No, tío, claro, por favor, eso es imposible. Está tapado por ese mueble pesadísimo y por la ventana tampoco puede... Aldo, se está durmiendo Pedro en la habitación y ahora no está. ¿Tú estás con Milagros? No, Milagros está con Ana en el club social, estaba con Isaac también. ¿Y Pedro no estará con ellos? Y capaz que los fue a buscar después, no sé. Seguro será eso, sí. Bueno, vamos a ver. Vayan, 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 vayan. Fui a revisar todo el conventillo. Sí, sí, bueno, a ver, allá atrás, en la cocina. No acabo de entrar, corazón, no vi a nadie. ¿Qué pasó? ¿Se les perdió el bebé? Sí, no sé, no lo vi en la calle. ¿En el bar no está? Sí, no, bueno, pero tranquilo, porque Ana tampoco está, quizás se lo llevó a pasear. Quizás Pedro no podía dormir, se lo llevó a pasear. Pedro está con el Severino y han salido a pasear con los tres niños. Que no, Bruno, no. Ana jamás se llevaría un bebé sin avisar. Además, salir a pasear de noche ahora con ese tipo... ¿Qué me está diciendo? ¿Que lo secuestraron? ¿Que secuestraron a mí? No, no, no. Estoy diciendo que no creo que esté con Ana. Hemos sido demasiado confiados. Estaba cantado de que Ferreira no se iba a quedar con los brazos cruzados. No, no fuimos confiados. Pensamos que porque estaba en ese loquero no iba a hacer nada. Sí, pensamos que no iba a abusar a su gente, ¿no? Tiene gente, tiene maltones, tiene Alicia. Por supuesto, es un animal, es capaz de cualquier cosa. Pero calmémonos mejor, ¿sí? Esperemos a que llegue Ana y la mejor explicación siempre es la más sencilla. La explicación más sencilla es que Torcuato Ferreira siempre está atrás de toda esta mierda. ¿Cómo va a entrar un matón acá y llevarse un bebé como si nada? Tranquila, Lucía, tranquilos todos. A lo mejor es solo un susto y mañana contaremos la anécdota, ahí está. Sí. Ahí está Ana. Ahí está Ana. ¿Estás con Pedro? ¿Qué? ¿Estás con Pedro? No, es... Si sal, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó? Manuel, ¿estás con mi mamá? Sí, 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 que está aquí tu madre. ¿Estás con Pedro? ¿Cómo que con Pedro? Sí, se lo llevó a Pedro. No, no, tu madre no ha salido de aquí en ningún momento. De hecho, Bruno la venía a buscar. Sí, ya sé, yo estoy en el conventillo, pero Pedro desapareció y pensamos que a lo mejor se lo había llevado a mi madre. Pues no, lo siento mucho, pero ¿cómo que ha desaparecido Pedro? Córdoba. Córdoba, sí, el niño ha desaparecido. No sabemos dónde está, necesitamos vuestra ayuda. Venid, por favor. ¿Qué estás diciendo? Ya mismo voy. Bruno, oíme, oíme. Vamos a tener que ir a lo que era en los otros cuatro. Yo hablo con él, yo sé cómo hablarle. No creo que eso nos pueda ayudar. No nos van a dejar pasar. Además, no creo que el niño esté allí. Mejor vamos a lo de Ferreira. ¡Vale! 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 Habla, ¿qué pasa? Habla, Ali, ¿qué pasa? Aldo, te juro que yo lo tenía todo pensado. Déjame, por favor, que necesito hablar a Azul. Vas a hablar con los dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de mi hijo? ¿Qué? Perdóname, no tuve opción. ¿De qué mierda hablas? ¿Qué está pasando? Alicia lo tenía secuestrado a Malek y me amenazó con matarlo si no lo llevaba a Pedro. ¿Qué? ¿Les entregaste a mi hijo, hija de puta? Te juro que tenía todo pensado. Ya me lo estaba llevando cuando lo volvieron a agarrar. De verdad, yo lo tenía todo pensado. Había arreglado todo con los matones, con los custodios que trabajaban en la casa de Ferreira junto conmigo. Me lo estaba llevando cuando lo habían liberado a Malek, pero... Alipo, sos un idiota, sos un principiante. ¿No te das cuenta que los Ferreira tienen plan A y tienen plan B? ¿No te das cuenta de eso? Aldo, Alicia está sola ahora. Ferreira está en el loquero. No sé, pensé que los podía engañar. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Si viniste acá a preguntarme a mí. ¿Dónde dormía Pedro? ¿Pero qué hace a Pedro? Sos un traidor y un hijo de puta. Créame, por favor, créame. Le juro que nunca hubiera entregado a una criatura. Nunca se lo subió y hubiera entregado a estos monstruos. Por favor. ¿Algo? ¡Jurio! Mi amor, mi amor, despertate. Mi amor, por favor. Despertate. Está todo rojo. No sé por qué está haciendo así. ¡Un médico! ¡Ayuda, por favor! ¡Un médico! ¡Ayuda! ¡Por favor, un médico! ¡Un médico! ¡Mirá, lo no sé! ¡No se lo está trabajando! ¿Qué pasó? ¡Un médico! Es un anuro. Es muy característico este olor. ¿Cómo que es un anuro? Sí, no sé. Hay que lavarme el estómago ya. Ayúdenme a levantarlo. Por favor, ayúdenme. Levantamos el ancho. Con cuidado. Ayúdenme a levantarlo. Permiso. ¿Hay novedades de Pedro? No. Yo estaba segura que esto iba a pasar. Torcuato no es un hombre de palabra. ¿Necesitan algo? ¿No? Está volando de fiebre. Bueno, pero el médico dijo que eso está bien. Que su cuerpo se está defendiendo del veneno. Sí, pero no sé si voy a poder aguantar de nuevo, Lucía. No puedo verlo así. Va a salir adelante, Francesca. Si de algo estoy segura es el tesón que pone Bruno para las cosas que le importan. Es un luchador. Es una de las personas más valientes que conozco. No puedo creer que esté pasando por esto. Bueno, pero nosotras tenemos que estar tranquilas. Si hay algo de lo que está convencido Bruno es de eso. De luchar por lo que quiere. Y haría cualquier cosa por Pedro. No sabes cómo se puso cuando se enteró que era su hijo. Va a salir adelante, estoy segura. ¿Puedes quedarte con él? ¿Y le cambias los pañitos? Sí, sí, nada. Gracias.